29 de diciembre, quinto día dentro de la octava de Navidad, del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo del 22 al 35. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogenito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, y un par de tórtolos o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que guardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció, Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo de contradicción, para que queden en el descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los padres de Jesús, fieles a las tradiciones de su pueblo y a lo mandado por el Señor, cumple con los tres retos establecidos por la ley, la circuncisión del niño a los ocho días de nacido, momento en el cual se imponía el nombre de la criatura, la presentación en el templo por tratarse del primogénito varón y la purificación de la madre. Mediante la circuncisión, el varón israelita queda incorporado al pueblo de la alianza. Se trata, por tanto, de un sello, una marca en la carne como señal de pertenencia. La presentación de Jesús en el templo, cuyo primera parte leemos hoy, nos ayuda a profundizar en el misterio de la encarnación de Dios. José y María cumplen la ley con la que significa de solidaridad del Mesías con su pueblo y lo hace con las ofrendas propias de las familias pobres. La presentación del primogénito varón tenía como finalidad consagrar a todos los primogénitos del Señor, según el criterio de que todo primer fruto, tanto de humanos como de animales y vegetales, pertenecen al Señor. En el templo sucede el encuentro del Mesías recién nacido con el anciano Simeón, representante de todas las generaciones de Israel, que esperaban el consuelo y la salvación de Dios. Además, Simeón nos dice a nosotros, como se lo dijo a María y a José, que el Mesías es en su tiempo y sigue siendo ahora una palabra exigente ante la que hay que tomar partido. Y en una misma familia nos pueden aceptar y otras no. Nosotros somos de los que creemos en Cristo Jesús, de los que celebramos la Navidad como fiesta de gracia y de comunión, de vida con Él. Pero también debemos ser más claramente hijos de la luz y vivir como Él vivió, no sólo de palabras, sino de obras. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.